El avión de Malasia MH370 desaparecido en el año 2014, nadie sabe dónde está. Se dicen teorías de conspiración que dicen que el avión fue absorbido por un portal acuático que estaba abajo del mar. Pero lo que en realidad pasó con el avión es que lamentablemente un grupo criminal tomó el control del avión. El piloto opuso resistencia al intentar darle el control a uno de los criminales. Esto provocó que el avión se desviara en ruta y terminó estrellándose en el mar, por donde el avión accidentalmente se metió por un agujero, una abertura, que los llevó a un lugar conocido como la Tierra Hueca, el cual es un sitio desconocido pero que según algunas teorías está habitado por extraterrestres y criaturas extrañas. El avión de Malasia 370 está en la Tierra Hueca y no se sabe si sus tripulantes están vivos o muertos. Esto se pudo saber porque la NASA mandó un robot explorador a la Tierra Hueca, donde el robot después mandaría imágenes a las oficinas de la NASA de los restos del avión MH370. Imágenes que después serían filtradas por hackers a redes prohibidas como la Deep Web. Como te vuelvo a repetir, no se sabe qué pasó con los pasajeros del vuelo. Lo que sí está confirmado es que el avión impactó adentro de la Tierra Hueca. Sin embargo, los pasajeros no estaban a bordo del avión. A pesar de esto, en estos últimos días se está asegurando que el avión se habría estrellado en el agua, donde sus pasajeros habrían muerto ahogados. Pero no se han encontrado los restos del avión ni nada que respalde esta afirmación. Es así que tú ya lo sabes. El avión de Malasia Airlines está en la Tierra Hueca, pero esto es lo que nunca te dirán en los medios oficiales. Por eso, ahora, es tiempo de que se diga la verdad sobre el vuelo MH370, y más con la incertidumbre de saber qué les pasó a sus pasajeros y si todavía están vivos o ya no. Eso sigue siendo un misterio, pero el resto es historia, porque el avión sí está en la Tierra Hueca. Gracias. 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 Gracias.